Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poquito de lo que es el ingreso básico universal. ¿Qué es el ingreso básico universal? Bueno, hay mucho escrito. Para quienes quieran investigarlo por su cuenta, pueden poner ingreso básico universal, renta básica universal, renta ciudadana. ¿Qué es eso? Bueno, es un ingreso para cada persona por el solo hecho de existir. Cada persona desde que nace hasta que se muere, cada uno de nosotros, cada uno de sus seres queridos, cada uno de sus enemigos, todos, todos recibirían un ingreso todos los meses y ese ingreso sería básico, sería universal y sería incondicionado. Es decir, no está condicionado a que usted haga nada. Se entiende que todos tenemos deberes, pero los deberes se cumplen por otro lado, no por el ingreso. Porque lo primero, el ingreso, le cubre a cada persona por lo menos sus necesidades básicas. Eso es un ingreso básico universal. Entonces, usted me dice, es la primera vez que escucho esa idea, ¿no es una idea loca? No, le digo, no solo no es una idea loca, sino que la idea tiene más de 200 años. Y en esos 200 años hay gente de izquierda que la defiende y hay gente de derecha que la defiende y hay gente de centro que la defiende. Le podría dar los nombres muchos premios Nobel que la defienden. El mismo Milton Friedman. Milton Friedman, que es un hombre de derecha, pero Joseph Stiglitz, que es un hombre más tirado al centro izquierda. Y podríamos nombrar cantidad enorme de personas que defienden el ingreso básico universal. Hasta hace algunos años, la defensa del ingreso básico universal era un poquito difícil. ¿Por qué? Porque dar una cifra a una persona de dinero era muy difícil. ¿Cómo se la enviabas? ¿Por correo? Claro, pero ahora es muy fácil, porque ahora tienes una tarjeta en una caja de ahorro, en esa caja de ahorro se te deposita el ingreso básico universal y vos lo retirás. Ah, pero eso, algunos se preguntan, Daniel, ¿pero eso no hará que la gente no trabaje? Bueno, la verdad es que las experiencias, y vamos a tener un invitado, vamos a tener un invitado que ha estudiado mucho las experiencias concretas del ingreso básico universal. Vamos a ver si lo invitamos para el lunes próximo. La experiencia indica que ese ingreso, lejos de desalentarte a la actividad productiva, es un aliento, porque vos ya tenés asegurado un ingreso mínimo. De manera que ese ingreso lo que te va a permitir es tomarte el tiempo de elegir el trabajo que a vos te gusta. Y está comprobado que uno rinde muchísimo más si trabaja en algo que le gusta, que si trabaja en algo que no le gusta. Por lo tanto, desde el punto de vista productivo, el ingreso básico universal mejora la productividad en la sociedad, mejora la producción de bienes y servicios. Y está demostrado también que nadie deja de trabajar porque tiene un ingreso asegurado. Porque, sí, puede ser que alguien lo haga porque tiene vocación de vago, vocación de... Pero también da la posibilidad de que alguien que quiere estudiar, por ejemplo, tiene ese ingreso y en lugar de tener que trabajar ocho horas, acuerde trabajar cuatro horas y seguir una carrera universitaria, por ejemplo, alguien que quiere seguir una carrera universitaria, porque ese ingreso le va a permitir justamente realizarse como persona. Y eso también va a ser una persona más culta, más educada, más preparada, que también le va a dar mayores beneficios a la comunidad. El ingreso básico universal en la Argentina es imperioso. ¿Por qué? Porque las sociedades ricas pueden discutir, pueden tomarse un tiempo. En Finlandia lo implementaron, lo experimentaron, están sacando conclusiones. La verdad es que ellos no tienen un solo pobre. Entonces, si vos no tenés un solo pobre, el ingreso básico universal es como un experimento, digamos, para sacar conclusiones de laboratorio. Pero para nosotros, que tenemos varios millones de compatriotas por debajo de la línea de indigencia y probablemente 16 millones de compatriotas debajo de la línea de pobreza, deberíamos implementarlo a la brevedad, ya. Habría que empezar ya. Incluida una sugerencia que nos hicieron, que ahora no recuerdo el nombre, pero después lo voy a decir, también para fortalecer la economía de los jubilados, mayores de 70 años. Esto se podría realizar, esto hay que realizarlo. Ni siquiera merece que se discuta esto, porque es lo que habría que hacer de manera urgente. Alguien puede preguntar, bueno, y la Asignación Universal por Hijo, bueno, esto supliría con ventajas la Asignación Universal por Hijo. Entonces, esto es mejor y nosotros tenemos una propuesta concreta. Alguien puede decir, Macitelli, ¿y de dónde sale el dinero? Lo tenemos estudiado también. Ese dinero sale de los lugares donde está ahora, reasignando partidas. Algunas son partidas sociales, que ya no tendrían sentido, porque la gente se vería en una plataforma superior, mejor que la que tiene actualmente. Así que una buena parte de lo que necesitamos para ese ingreso básico universal, ya lo tenemos. Y otra parte surgiría de el crecimiento de la economía, para lo cual también tenemos propuesta para que la economía crezca. Solo en la Argentina la economía va para atrás. Con Macri la economía va para atrás, pero esto es una anomalía. Las economías van para adelante por dos razones. Porque hay más población y porque la tecnología mejora. Solo en la Argentina, con más población y mejor tecnología, la economía va para atrás. Pero eso es una anomalía. Del crecimiento, sacamos una partecita, y con esa partecita vamos progresivamente cumpliendo con el ingreso básico universal para que le llegue al conjunto de los argentinos. Pero no es necesario hacerlo de un día para el otro. Es necesario empezar con los que están por debajo de la línea de indigencia, para que no solo dejen de ser indigentes, sino que también dejen de ser pobres. Seguir por los que son pobres, para que dejen de ser pobres. Y después seguir con la clase media-baja, seguir con la clase media-media, seguir con la clase media-alta, y bueno, finalmente, después de un largo tiempo, llegar hasta las clases altas. Pero el ingreso básico universal significaría poner a la Argentina en el siglo XXI y no seguir pensando con categorías del siglo XIX y del siglo XX, categorías perimidas, que se escuchan, bueno, por ahí alguna la podemos decir nosotros sin darnos cuenta también, ¿no? No es que nosotros seamos los dueños de la verdad absoluta, pero que se escuchan en las dos fuerzas que hoy tienen más intención de voto, cosas que están perimidas, muchachos. Están pensando con categorías de un tiempo histórico que ya pasó. Entonces, cuando las ideas atrasan, y es dramático que en el caso del kirchnerismo, muchas de cuyas ideas atrasaban verdaderamente, pero los que venían a ponernos en el siglo XXI nos están poniendo en el siglo XIX, con suerte en la década conservadora de 1930. Es decir, lo que Macri... Yo creo que Macri está más atrás de 1930. No, totalmente. Sus ideas están más atrás de 1930. No, muchachos. Pero, ¿qué pasó? Insinuó en un momento, cuando dijo pobreza cero, él habló de un ingreso ciudadano universal. Lo pueden encontrar ahí por internet, y prometió una sociedad de pobreza cero. Hasta vos afiches. Bueno, eso es lo que hay que implementar. Él nunca tuvo una propuesta en concreta, fue un eslogan de campaña. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Y esta propuesta concreta es la que va a levantar, seguramente, el proyecto justo. Y seguramente, Daniel, vamos a tener que empezar a salir a la calle. Yo diría, esperemos un poco para salir a la calle, porque estamos en medio de la campaña y se van a confundir. Pero nosotros tenemos que salir a la calle a buscar adherentes para generar un gran movimiento por el ingreso básico universal. Mucha gente, cientos primero, después miles de personas, decenas de miles, hasta que seamos cientos de miles y millones los que defendamos este derecho. Porque no es un derecho como algunos creen. No, es un derecho para generar vagos. No, no, es un derecho para poner a la Argentina en el siglo XXI, muchachos, porque lo que heredamos del siglo XX, una buena parte, está caduco. Ahí hago un comentario, porque me parece que la no visualización o la no diferenciación entre lo que es trabajo y lo que es salario nos lleva muchas veces a pensar las cosas en forma equivocada. Y les doy un dato, nada más. Quizás la forma de trabajo que más riqueza genera en el mundo, si la consideramos como un sector o uno de los que más genera, es el trabajo doméstico. Y es un trabajo que no está remunerado. Entonces, el hombre no va a dejar de trabajar nunca porque es su condición la del trabajo. Lo que estamos buscando es cómo se resuelve el tema de la vida y el acceso a los bienes en una sociedad de superproducción y de escasez de empleos, empleos rentados. Así es. Y en el tiempo en que lo más productivo es el conocimiento, lo que hay que hacer es ir evitando los trabajos que embrutecen en la era de la inteligencia artificial no vamos a agarrar el pico y pala como solución de esto. No, no, el pico y pala puede ser, ¿sabes para qué? Para el jardín de tu casa o para, qué sé yo, por ahí hay que hacer una cloaca. Puede como un elemento, digamos, pero no... No como política de Estado. No como política de Estado ni como perspectiva de vivir de pico y pala porque eso es realmente volver, qué sé yo, cuatro o cinco siglos atrás. No, no, hay que ir al siglo XXI. Para ir al siglo XXI hay que crear todo el ecosistema que te permita desarrollar la inteligencia, sobre todo que en potencia está en cada niño. Esta es la clave para construir la Argentina que queremos. La Argentina que queremos no es como dice el gobierno mañana, pasado. No, es una Argentina que va a llevar tiempo. Lo hermoso de eso es el camino. La Argentina soñada, seguramente los que ya pisamos algunos años, no sé si la veremos. Pero no importa porque lo que sí queremos ver es el camino. Y si nosotros hacemos bien el camino, Argentina es un país donde la vida puede ser un disfrute inigualable. O igualable en otras latitudes, pero donde realmente se pueda vivir excelentemente bien. De eso se trata. Entonces, el proyecto justo abraza el ingreso básico universal e intenta hacer de esta bandera un movimiento. ¿Por qué? Porque es el paso número uno de ese camino. Porque si vos tuvieras que decir la piedra basal de las sociedades en el siglo XXI, ¿cuál es? Es justamente el piso de dignidad material y espiritual que tiene cada persona para poder desarrollar todas sus potencialidades. Y de eso se trata. Porque al desarrollar sus potencialidades, las personas se realizan. Y al realizarse, son felices y hacen la vida más feliz a todos los que lo rodean. Y no hay otro misterio. Solo se trata de vivir. Pero de vivir con dignidad. Y de honrar la vida, como dice Eladia Blasquez. Honrar la vida. Y para honrar la vida en la Argentina, necesitamos un ingreso básico universal que simplemente, y para que simplemente no lo podemos esperar, de políticos que mienten, de promesas falsas, incumplidas. Lo tenemos que tomar nosotros como pueblo y llevarlo como bandera. Y entonces, algún día, el Congreso Nacional, y espero que sea en cortísimo plazo, vaya a dar a luz a una ley de ingreso básico universal.